Hola, ¿cómo están? Nada más podemos usar este hermoso pan que pues se están viendo en pantalla que nosotros tenemos en la mano, entonces bueno, aquí le pego sin querer, queriendo pues y él me lo regresa, bueno, me lo está intentando regresar, pero yo corro, ¿no? aquí ya al final me lo regresa pero yo sin querer, queriendo, le vuelvo a pegar entonces pues eso necesitamos que agarrar una armadura aquí estamos agarrando armadura y luego unos bloques no necesitábamos tantas cosas ya que nada más íbamos a utilizar literalmente el pan, entonces eso, nos sirve que nada más utilicemos el pan, pero bueno en sí, un poquito sí, sí nos sirve pero al mismo tiempo nos puede perjudicar pero eso porque esto el pan literalmente nada más quita uno de vida entonces pues bueno eso yo sé que no se llama pan pero se llama buquete pero yo es que buquete yo le digo nada más ni menos que el pan ya que pues es un bolillo pues estamos estamos aquí con el bolillo entonces a ver qué pasa con el el bolillo ¿no? el bolillo a ver a ver a ver a ver ¿qué pasa? aquí me compro rápidamente ya mi armadurita ¿no? porque pues necesitamos que ganar esto necesitamos que ganar esto sería muy lamentable que perdamos perdamos este este 1v1 con un pan eso yo quité las camas porque nos íbamos a tardar demasiado demasiado en pues deshacernos ¿no? entonces aquí hasta dentro de mil años aquí andamos peleando mucho andamos aquí dándonos en la cola placa no no sé mucha pelea mucha acción ok aquí aquí nos aquí no sabíamos quién iba a ganar dentro de esta pelea mucha acción bros demasiada acción aquí nos lo malo es que nos estábamos quitando bueno bueno y al mismo tiempo malo quién sabe tal vez las dos cosas pero eso aquí nos seguimos dando con todo con todo lo que tenemos que nada más es un bolillo en sí es un bolillo le dije déjate venir aquí aquí en medio pues aquí lo subo lo subo no lo intento subir pero eso aquí nos empezamos a dar aquí abajo del ring nos empezamos a dar y aquí ahí arriba pues es un ring es un ring supongo yo parece como el del torneo de ¿cómo se llama? pero no me acuerdo uy ahí casi lo pues lo mando a dormir con Jesucristo ahí casi se cae con Maradona bros lo mando con Maradona pero bueno aquí lo sigo intentando matar pero yo le digo espérame porque se me ocurrió una idea miren como tenía forma de ring le puse cuerditas bros les puse cuerditas le puse cuerditas de ring no manches me pasé de lanza porque le pongo cuerdas algo que se parece aquí vengo rápidamente a agarrar esta esmeralda ya que él también estaba luteando esmeraldas entonces no me convenía que él se agarrara una esmeralda aunque como quiera él ya tenía más esmeraldas ya de sobra entonces pues como quiera él ya había conseguido eso aquí quito este bloque y no se quiso quitar entonces al final lo dejé ahí aquí aquí empiezo a poner esto y listo bueno ya casi quedaba el ring completado él ya ya venía para acá pues ya para darnos literalmente la maíz era un clásico Rocky Balboa versus Ivan Dragon Bruce y entonces esto se iba a poner buenardo esto se iba a poner bueno a ver quién ganaba a ver quién de los dos ganaba porque nada más estábamos usando un bolillo gigantesco un bolillo humongous a ver quién ganaba a ver aquí yo le empiezo a dar con todo con todo lo que tenía que nada más era un un bolillo literalmente con el bolillo le estaba dando con el bolillo estaba dando cachetadas con el bolillo aquí 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 déjate venir déjate venir pa 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 ahí ahí lo empiezo a rematar yo si hubo unas jugadas donde yo nada más lo remataba como en esta lo llevo a una esquina bros ahí casi si vieron como le hice se metió un guamazo literalmente ahí lo pongo en esa esquina pero el vato se vuelve a mover eso no me convenía y pues eso aquí empezamos de nuevo con con nada más ni menos que nuestro bolillote a darnos de nuevo guamazo a ver quién ganaba andábamos muy parejos demasiado parejos aunque yo también le estaba metiendo demasiado remates eso sí yo le estaba pegando demasiado entonces los remates le estaba haciendo muchos combos eso sí era una gran ventaja estarle dando cada ratito combos cada ratito cada placa luego pam 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 ahí es cuando lo rodeo en esta esquina ahí lo sigo rodeando y al final lo empujo pues para que se quede ahí en esa esquina pero bueno aquí lo empiezo de nuevo a rematar en esta esquina porque bueno quién sabe quién sabe el vato me hizo hizo que lo subiera que lo pusiera ahí para subirse entonces yo también subo hacia arriba no pues sí me elevo más bien dicho y el vato se tira entonces bueno yo yo también me tengo que tirar y pongo bloques para pues debilitar la caída un poquito no porque si no hubiera tenido como 20 y pico de vida ok aquí me costaba aquí tenía miedo porque si me daba el golpe final yo literalmente ya estaba hecho caciorris pero aquí le pego le pego y gggs bros gggs literalmente con ese golpe lo manda mi miro pues bueno no sé esto es todo por el día de hoy si es si crees que les haya gustado pues dejen su like y suscríbanse pues hasta aquí mi reporte joaquín espero que les haya gustado bye bye